Talavera de la Reina Talavera de la Reina ha acogido recientemente unas jornadas formativas sobre el pistacho. Celebradas en las instalaciones de Talavera Ferial, los organizadores han pretendido crear un punto de encuentro entre agricultores y técnicos de reconocido prestigio, para dar a conocer el cultivo, así como todos los aspectos relacionados con su producción y comercialización. Lo que funciona no tiene por qué cambiarse y una feria que funcionó es una feria que va a continuar en este caso en el Talavera Ferial y no como feria como tal, y ahí lo decía muy bien Miguel Ángel y ya hemos estado viendo cómo podíamos avanzar. Queremos ser referentes y queremos ser referentes no por un capricho, queremos ser referentes porque los datos nos avalan para que seamos referentes en este tipo de cultivo. Un cultivo que crece cada año en nuestro país y donde Castilla-La Mancha asume el 80% de las superficies plantadas, con 30.000 hectáreas ocupadas. Solo en Toledo, en Castilla-La Mancha, principalmente en la provincia de Toledo, se ha triplicado el cultivo de pistacho, triplicado. No vamos a decir que sea un cultivo que esté de moda, que también, pero es un cultivo, y muy bien explicarán luego los ponentes, que es atractivo y que, como decimos, económicamente es rentable también. En el mundo, existen pocos países donde se den las condiciones necesarias para producir este fruto seco, del que cada vez hay más demanda. España se encuentra entre ese pequeño grupo de tierras donde el pistacho puede cultivarse de manera productiva, por lo que las expectativas son buenas. Bueno, yo lo veo súper esperanzador el futuro del pistacho porque es un cultivo en el cual solamente hay una franja a nivel mundial en el que se puede producir, por un tema de necesidades del propio cultivo, con lo cual limita mucho las altas producciones a corto plazo. Una de las variedades más comunes por su productividad y rentabilidad es la variedad Kerman, aunque en España no sea la única que se cultive. Bueno, respecto al tema de variedades, la que más se está cultivando en España es una variedad de floración tardía, que se llama Kerman. Es una variedad excepcional porque tiene un pistacho muy claro, muy blanco y aparte tiene un calibre muy grande. A nivel de snack se vende solo. El incremento de la demanda de pistacho ha supuesto también un aumento de la necesidad de tecnificar tanto la producción de la planta como el cultivo del fruto. Pues nuestros comienzos fueron, ya te puedes imaginar, tragedia tras tragedia, ¿sabes? Entonces, hasta que normalmente ya nos hemos situado y claro, ahora la gente que empieza pues lleva de ventaja nuestros conocimientos. Pues nosotros empezamos, somos agricultores de primeras y empezamos en el año 2001. Fuimos los pioneros de nuestra zona, fuimos de un pueblo que se llama Viso de Marqués de Ciudad Real. Y a partir del séptimo año que recogimos la primera cosecha, pues empezamos a fabricar nuestras propias máquinas porque en el mercado había poco. La rentabilidad del pistacho es una de las principales ventajas por la que muchos agricultores apuestan por este tipo de plantaciones. Pero dentro del mismo cultivo existen dos vías de producción, la más rentable sin duda, la ecológica. El pistacho español ahora mismo en España tiene dos vías de producción. Tiene la línea de pistacho convencional, que es un pistacho, digamos, en el que tanto en campo como en fábrica se puede producir utilizando productos no autorizados para la agricultura ecológica, pero sí autorizados por el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Y luego está el pistacho ecológico, que es el pistacho que se produce respetando las condiciones impuestas por la normativa de agricultura ecológica. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema del cultivo en ecológico. ¿Por qué? Porque el pistacho es muy fácil de llevar el cultivo ecológico, no tiene enfermedades actualmente. Y la verdad es que la rentabilidad es brutal porque tenemos mucha demanda de este fruto seco, sobre todo de la parte de Alemania, y nos piden ya el pistacho ecológico. Nos encontramos, por tanto, ante un mercado al alza por el que apuestan muchos productores. Productores que han elegido nuevamente a Talavera de la Reina como la ciudad mundial del fruto seco. Productores que han elegido nuevamente a Talavera de la Reina como la ciudad mundial del fruto seco. Productores que han elegido nuevamente a Talavera de la Reina como la ciudad mundial del fruto seco. Productores que han elegido nuevamente a Talavera de la Reina como la ciudad mundial del fruto seco. Productores que han elegido nuevamente a Talavera de la Reina como la ciudad mundial del fruto seco. Gracias por ver el video.